Deja de pelear bebé, mira que estamos muy bien Es solo una amiga, no es ninguna amante Baby no me dejes, piénsalo dos veces Antes que te vayas, quiero desnudarte Para que me recuerdes Como el único hombre que ha pasado por tu vida Recuérdame, porfa baby nunca me olvides Quiero que a los ojos me mire Que cuando lo hagamos suspire, nunca me olvides Recuérdame, porfa baby nunca me olvides Quiero que a los ojos me mire Que cuando lo hagamos suspire, nunca me olvides ¿Ahora qué piensas hacer si sé que mueres por mis besos? Por eso, no estás decidida a irte pero te está matando el ego Tú dime si te potequeas Pero jugamos a mi manera Ese cuerpecito, baby, tan bonito Solo me lo como yo Tú dime si te potequeas Pero jugamos a mi manera Pero jugamos a mi manera Ese cuerpecito, baby, tan bonito Solo me lo como yo Recuérdame, porfa baby nunca me olvides Quiero que a los ojos me mire Que cuando lo hagamos suspire, nunca me olvides Recuérdame, porfa baby nunca me olvides Quiero que a los ojos me mire Que cuando lo hagamos suspire, nunca me olvides Que solo una amiga Tú la acusas de mi amante Aunque le busquen la forma, no la encuentro interesante Entre todas las mujeres, solo tú eres relevante Porque yo pongo el mundo a tu pie, bebé Por eso llama, baby, cuando tengas ganas Por siempre seré tu pana El que te mata en la cama Si sientes deseo, tú solo Llama, baby, cuando tengas ganas Por siempre seré tu pana El que te mata en la cama Si sientes deseo, tú solo Recuérdame, porfa baby nunca me olvides Quiero que a los ojos me mire Que cuando lo hagamos suspire, nunca me olvides Recuérdame, porfa baby nunca me olvides Quiero que a los ojos me mire Que cuando lo hagamos suspire, nunca me olvides Baby, así quieras cerrar nuestro capítulo En nuestro libro han quedado mil páginas por escribir Y tú lo sabes Pretty boy Pretty boy, baby Mad Music